Hola a todos, hoy empiezo con una serie de vídeos que van a estar dedicados a comandantes individualmente. Iré haciendo vídeos, cada vídeo de un comandante, en este caso voy a empezar los de caballería, e iré comentando qué roles son los mejores para ese comandante, si son de rally, de defensa, campo abierto, qué parejas van mejor para cada tipo de ocasión, y así iré nombrando cada comandante en cada vídeo y podréis ver qué es lo que más interesa subir y con quién lo podéis emparejar. Así que bueno, empezamos con los de caballería y vamos a nombrar uno de caballería. ¡Empezamos! Vamos a empezar con el primero, primero de caballería, que como no, va a ser Atila. Vale, voy a empezar por él. Atila es el rey de los unos, su pareja, su pareja principal, su pareja estrella, es Takeda. La verdad es que este comandante se puede emparejar muy poco en el juego, porque básicamente es Takeda y como mucho Saradino de segundo. La verdad es que no nos ha comentado, nos ha comentado mucho de la posibilidad de llevar a Saradino, sí es verdad que se parece bastante a lo que esta queda, porque nos da parte la reducción de efectos de sanación, nos da defensa, nos da reducción de daño en sufrido de contraataque y reducción de daño de habilidad. Entonces reduce bastante el daño, es bastante debuff y ayuda bastante a Atila. Entonces, Takeda, que da, aparte del daño, tiene 40% de daño de caballería, defensa de caballería 40% también, entonces hace bastante tanque. Es verdad que los valores son menores en el caso de Saradino que de Takeda, pero tenéis que pensar que este comandante no tiene reducción de daño de habilidad apenas, porque tiene solo un 5% y un 25% de contraataque, de reducción de contraataque, pero en el caso de Saradino reduce la sanación un 40%, reduce el daño de habilidad, aquí está, reducción del efecto de sanación, de sanador el 40%, tiene reducción de habilidad, de daño de habilidad y de contraataque un 20%. Entonces, es bastante debuff, bastante más que Takeda. Takeda es más tanque. Entonces, bueno, ambos creo que son útiles para llevar con Atila. Saladino, la verdad es que se ha dicho poco sobre él como compañero de Atila, pero creo que funciona. Atila-Saladín funciona. Entonces, una vez dicho las parejas ideales para Atila, que creo que son Takeda principalmente y Saladino, quizá, quizá Chandra podría ser como segundo de Atila en Rallies, pero sigue siendo más efectivo con Takeda. Entonces, vamos a nombrar Atila. Atila es el comandante que estamos nombrando hoy. Bono de daño de ataque normal, 30%. Bono de daño contraataque, 30%. Y reducción de ataque del enemigo, 50%. Entonces, vais a recibir la mitad de daño del enemigo, vais a tener un ataque normal de 30% y contraataque del 30%. Ya sabéis que el contraataque es la suma del contraataque, o sea, de daño normal y el contraataque. Por lo tanto, por eso hace tanto daño cuando el enjambra. En el bono de daño tiene un 5% cuando ataca bastiones o ciudades. Y la reducción de defensa de un 25%. Esta segunda, en campo abierto, no tiene efecto porque es solo para ciudades y bastiones. Y en el caso de la tercera, ya la reducción de daño de habilidad a sus fritos es un 15%. El bono de velocidad de marcha de caballería un 15% y el bono de ataque de caballería un 40%. Dice, las tropas le llegadas, pues este comandante recibe un 15% menos de daño de habilidad. Y provocan un 30% menos de daño de habilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que este comandante no funciona bien cuando lo llevamos con comandantes que tengan daño de habilidad. Entonces, por eso no funcionará con Kan, por eso no funcionará con Chang Yu. Porque provoca un 30% menos de daño de habilidad el comandante con el que lleváis. Entonces, Atila no tiene daño de habilidad, pero si lo lleváis con uno que su fuerte sea daño de habilidad, va a estar reduciendo un 30% ese daño. Entonces, va a ser menos efectivo. Este es el motivo por el que no se utiliza con comandantes que su fuerte sea el daño de habilidad. La cuarta, cuando las tropas lideran este comandante y están formadas solo por caballería, sus ataques normales tienen una probabilidad de aumentar todo el daño provocado durante dos turnos. Un 25% de aumentarlo. O sea, tiene un 25% de posibilidades de aumentarlo un 50% y un 25% de aumentarlo un 100%. El máximo que se puede acumular es 100%, no se puede acumular 150%. Entonces, este factor, bueno, suele entrar, la verdad es que suele entrar. Si encima tenéis suerte y os entra más de 100%, pues está haciendo más fuerza, está haciendo más daño en ese rally o en el campo. Entonces, Atila es muy bueno en campo abierto. Con Taqueta, principalmente. Tami se puede llevar con Saladino y no con Chandra. Solo en rally es cuando se podría decir que Chandra funcionaría con él. Atila-Chandra en rally, pero principalmente es Atila-Atila-Taqueda. Y en campo abierto lo mismo, es Atila-Taqueda. Atila-Taqueda como mucho Atila-Saladine. Pero la pareja estrella es Taqueda. En cuanto a la pericia, las tropas lideradas por Atila son inmunos a todos los efectos de silencio. No lo pueden silenciar con la pericia. Silenciar es cuando deja de sumar la furia. Entonces, con este silencio, lo que hacen algunos comandantes, a los que sí les afecta el silencio, lo que hacen es reducir la furia y tardan más en soltar la habilidad. Ahora, cuando un enemigo tiene menos del 50% de unidades restantes, los ataques normales que recibe le provocan un 20% más de daño. Al abandonar la batalla, la velocidad de marcha aumenta un 50% durante 3 segundos. Entonces, la pericia sí que mejora. Es verdad que tiene un 20% más de daño. Pero, sobre todo es porque el efecto del silencio es inmune. Entonces, eso es bastante importante. Por ejemplo, el efecto del silencio que tiene es Wanyu. Entonces, este comandante para campo abierto es muy bueno. Para Rally, lógicamente también. También, para Rally, siempre que no esté Zenobia. Si está Zenobia, olvidaros de Atila. Funciona en banderas o en ciudades cuando no está Zenobia. Hace muchos daños, a veces muchos daños a los comandantes de guarnición, mientras no esté Zenobia. Si está Zenobia, la verdad es que hay que usar otro comandante. Está mejor usar arqueros o infantería. Otra pareja de caballería, como sería Chanju, Chandra. Pero Atila está hecho para atacar a todos los comandantes, menos a Zenobia. En cuanto al árbol de talentos. Este es para Rally. Aquí lo tenéis, este es para Rally. Este sería una variante también de Rally. Y este sería para campo abierto. ¿Por qué potenciamos así para campo abierto? Aquí estamos potenciando. Tenemos aquí el árbol mínimo de ataque. Aquí llegamos hasta aquí en Conquistando porque reduce todo el daño de contraataque recibido un 9%. Entonces esto es tan efectivo en campo abierto como en Rally. Por lo tanto, este es bueno aplicarlo. Y luego lo demás está metido en caballería hasta defensa. Para reducir todo el daño recibido. Y entonces pues que aumente esa defensa. Reciba menos daño y aguante más en campo abierto. Entonces este es el mejor árbol para campo abierto. Y para Rally sería este. Sería este porque este es más o menos para todos los comandantes. Llegamos hasta aquí. Porque mientras atacan bastiones las tropas lideradas. Pues este comandante provoca un 3% más de daño y sufre un 3% menos de daño. Esto es mucho realmente porque es del daño, es de daño total. Entonces un 3% más daño y 3% menos es mucho. Entonces aquí en la rama Conquistando sí que es importante para hacer Rallys a bastiones o ciudades. Y lo mismo. Esta es la rama de ataque la mínima. Y aquí llegamos hasta la reducción del daño del 15% para que aguante más. Para que reciba menos daño a las tropas y aguante más el Rally. Estos son los árboles. En cuanto a la equipación, pues siempre intentar buscar la bonificación. Todos los épicos y no es que se tengan los épicos en la legendaria. También es muy bueno en este caso si usamos la daga. La daga que se consigue en el KVK es muy importante también porque en los ataques tiene una probabilidad del 30% de reducir un 5% la salud del objetivo. Se acumula hasta 3 veces y cada acumulación dura 3 segundos. Entonces va a reducir la salud del objetivo y sobre todo infantería que suelen basarse mucho en salud. De hecho Zenobia tiene mucha salud. Pues le va a hacer más daño lógicamente. Como ya he dicho antes, Atila no es el comandante ideal para ir contra Zenobia. Pero contra el resto de los comandantes de guarnición les hace mucho daño. Muchos muertos. Y en campeo abierto pues creo que es un comandante muy fuerte. De hecho de caballería es el que más va a aguantar. Atila taqueda es la mejor pareja para campo abierto en cuanto que vais a hacer muchos heridos. O no os van a hacer tanto como con otras tropas de caballería. Y vais a aguantar bastante. Entonces es una tropa muy tanque para ser caballería. Que ya sabemos que no es su fuerte. Entonces esta sería por ejemplo una de las equipaciones que podríais hacer. Que tampoco es demasiado cara. Es todo en materiales. Porque la daga se puede conseguir, como ya sabéis, en el KVK. Y luego la equipación es épica. Siempre busca la bonificación para poder sumar ese extra. Aquí por ejemplo del 8% de defensa suma ya a 10,5. Y esto es la bonificación. Entonces bueno, esto ha sido el comandante Atila. Para el siguiente vídeo haré otro comandante de caballería. Primero voy a hacer los de caballería. Luego haré de infantería y de arqueros. Así que iré haciendo una serie de vídeos de cada comandante individualmente. Y sus mejores parejas. Espero que os haya gustado. Como siempre darle like. Apoyar el canal. Que además no os cuesta nada. A vosotros es gratis. Y a mí es una gran ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo.